Sabes lo que siento por ti Que sin ti no quiero vivir Mami no me dejes solo Porque a mi me duele Caminar y saber que no vas junto a mi Es una extraña situación Esto de pedirte perdón Sé que te fallé al besar a otra mujer Me equivoqué, sabes bien que no lo vuelvo a hacer Sé que te fallé al besar a otra mujer Me equivoqué, sabes bien que no lo vuelvo a hacer Quédate conmigo, necesito tu cariño Y me siento vacío cuando tú no estás conmigo Quédate conmigo, necesito tu cariño Quédate, 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 quédate Sabes que no te quiero perder Eres agua que calma a mí se ve Es de un ser humano, reconocer que has fallado Y es de un ser humano, te digo saber perdonar Vuelve a amarme, vuelve a perdonarme Yo te quiero conmigo, no te quiero conmigo Necesito tu cariño, necesito tu cariño Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Que siendo francos no sé qué hacer Para que vuelvas a mí otra vez Quiero besarte y tocar tu piel Por lo que quieras en confusión No me abandones por un error Ayer fui yo y puedes ser tú hoy Quédate y no me digas adiós Quédate conmigo, necesito tu cariño Quédate, 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 quédate Quédate conmigo Si me siento vacío Quédate, 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 quédate Quédate conmigo, necesito tu cariño Quédate, 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 quédate Quédate conmigo Si me siento vacío Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate